Y la balada que dice de Zumba y Pol. Te lo comí otra vez. Entonces, la de Amara. Oh, 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 queso y longaniza. Oh, oh, todo el mundo a comer. Soy el puente de verdad. Tengo queso vegetal. Tengo huevo también queso. Sé que a ti te va a gustar. Vámonos.